¡Suscríbete al canal! Hay que seguir Cuando se llene el medidor de adrenalina se pueden hacer gachos Ah, pero por favor estimado tutorial, eso ya lo aprendí en el nivel anterior Si, mantiene a un enemigo en la mira y pulsando Q Tires y dos A ver Ay, pero que pa... La cámara se fue a la mierda Mira Pero que... Ah, que va a pasar a la cámara Ah, gatitos No me pregunte que esto No tengo idea que acabó de pasar Ya, otro Vamos, ahora sí ¡Eso! Está prendiendo Lara Bueno, a diferencia de los primeros tires Ahora traté de no emocionarme mucho porque... Parece que en este momento llegaron unas visitas, así que voy a tratar de no gritar mucho Vamos Es por acá Más rápido Lara Pulsar la cámara Pulsar la cámara Pulsar la cámara Ah, pero un momento Poco más, poco más ¡Wa! Murió, ¿verdad? Sí Y otro más Eh, otro más Tres Cuatro Cuatro Cinco ¿Alguien más? Parece que no Hacia atrás Hacia atrás Abajo No me gusta hacer río Bien, 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 bien ¡Uy! Nada más cuidado, por favor Araña Pisotela Ah, ni modo Oh, me encanta patear las arañas Ya, está muy lejos ¿De dónde salen tantas? Salta bien, ahora Y uno Y dos Y tres Cuatro Disparo en el aire Bueno, eso ya fue un poquito más raro No sé si maté a varias arañas O era O era la misma que reaparecía una y otra vez ¿Y aquí? No sé si maté a las arañas en la tradición de la hindú. Es un mundo nether, poblado por las personas de perro, aunque el enriquecedor, Narada, habló bastante de ello. Entrada de diario desbloqueada. Ay, ¿verdad? Se me había olvidado una cosa, a ver, permiso. Bueno, para eso son las entradas de diario, para enterarse más detalles de la historia. Ay, ¿qué puede poner el mapa de solar de nuevo? Hay que poner el mapa de solar. Ahí está la pierna de chiva. Narada está aquí. Yo vi unas cuerdas que salen desde acá, llegan hasta ahí. Típico escenario simétrico. A ver, palanca. Atascada. A ver. Típico el mecanismo atascado. ¿Por qué libera los mecanismos? Sí, seguro que haya. Acabo de ver algo ahí. ¿Un lagarto? ¿Lagarto gigante? ¿Un varano? ¿O un dragón de incómodo? ¿Qué otros lagartos son de esos tamaños? No. Uy. ¡Ay! ¡Oh! No creo que llegue hasta ahí No me voy a coger A ver No, no Voy a probar a ver por otro lado Por acá es lo mejor Pues está por ahí Bueno, ni siquiera veo a dónde tengo que llegar Sí, ahí, ahí Ya Ah, llegó más lejos, bien Mira Lara Está haciendo bien el trabajo Me agrada eso Señorita Hágame el favor de no buggearse O tendré que tratarla de estúpida nuevamente Coco Ah, así se libera el mecanismo Pero va a falta el otro lado Botiquín ¿Cómo es los botiquines? Dos apenas El problema Ahora Qué Lara Parece que ya no resiste caídas tan altas Cabe Tiene menos resistencia a las caídas Bueno, al menos es más realista Un poco más arriba Gracias Ya, por allá creo que Perfecto Otra, otra, otra Maestra ¿Será el mismo lagarto del otro lado? Señorita, no se atore Vamos Me suelto y se colga del otro lado Bien Dos jarrón y vacío Acertar palos Dentro de Acertar palo Un palito Sí Puedo golpear con el palo Vamos a ver Que hay ahí Permiso Yo asumo Que hay que bajar Nunca entendió Cuál es la gracia De ponerse cabeza abajo Para meditar Y el palo Y mi palo Mi palito Palito Este palito A ver Se puede poner acá Hacia allá Hacia allá En arriba Ahí Esa forma De mantener El equilibrio Abajo Un poco más abajo Bien Más Son como copas De no sé Qué Líquido Vamos a otro palo Eh, para Esa carpa Ah, entonces Ya quedó libre El mecanismo En serio Ya no resiste Las caídas Como antes Date vuelta Date vuelta Estúpida Ahí Ahí Ya Dale el mecanismo Rápido 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 Y ahora hay que probar esto No Una trampa Un aro 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 Hace arriba Hacia abajo Ya ¿Cómo se soltaba? Ahí ¿Viene algo ahí? Solo lagarto Uhhh Pero ¿Qué clase De las altos Dios Mierda Mierda No Saca nada Mietralla No Ya Te fuiste Uno menos ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste las pistolas? No importa Concedra 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 Vamos Vamos Sé que a lo mejor No se nota Pero sí Lo estoy esquivando O Párale No sé ¿Por qué Uno disparó Al último? Parece que no se puede hacer nada Con eso Por ahora Ni idea Para qué Eso